16 personas detenidas y 4 más lesionadas fue el saldo que dejó un enfrentamiento armado entre uniformados de las fuerzas armadas e integrantes de un grupo delictivo que opera en jerez zacatecas la secretaría de la defensa nacional informó en un comunicado que el personal de la guardia nacional y del ejército mexicano fueron agredidos con armas de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada cuando llegaron a un domicilio en el que una denuncia ciudadana advertía sobre la presencia de hombres armados en las inmediaciones la dependencia detalló que tras un intercambio de disparos se logró repeler la agresión y realizar la detención de 16 sujetos a quienes se les aseguraron diversas armas largas cargadores cartuchos útiles equipo táctico así como una vivienda derivado de este enfrentamiento se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad que permitió a la guardia nacional realizar la detención de 16 individuos de los cuales cuatro de ellos resultaron lesionados en la refriega respecto al armamento asegurado la dependencia reportó que fueron 17 armas largas 1.052 cartuchos útiles 54 cargadores 12 chalecos tácticos y un inmueble cabe mencionar que los sujetos que resultaron lesionados se les brindaron los primeros auxilios siendo trasladados al hospital general jerez en calidad de detenidos mientras que el resto de las personas detenidas así como todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes 4.056 2.053 3.0521